La Barca de Oro La Barca de Oro Que debe conducirme Yo en amor Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a humedad Los mares con mi amor Adiós Porque Adiós Adiós No volverán No volverán No volverán No volverán Al puerto Donde se halla La Barca de Oro Que debe conducirme Que debe conducirme Yo en amor No volverán No volverán No volverán Y tus oídos Escucharán Mi canto Voy a humedad Y tus oídos Y tus oídos Y tus oídos Gracias Seguimos con más Más y de todo Surtenimiento Como en la farmacia Avanzamos Algún temita Déjanos saber Con toda la confianza Pueden acercarse A pedir tarjetita de contacto También A pedir Sus melodías Que necesitan escuchar Casi de todo tipo Vamos a tratar de conocer A todos y cada uno Avanzamos Uy